¿Qué es el plan Fronteras para la Prosperidad? ¿Qué es el plan Fronteras para la Prosperidad? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya lo que llegué y el mismo día, o sea, me amarraron en eso, me tuvieron como dos horas ahí y me mandaron para la casa. Y aquí en cambio, mira, donde estoy. Le doy gracias al gobierno por la ayuda que me está prestando, ha sido muy oportuna para mí. Me han ayudado mucho y me han pedido unos requisitos y voy a migración a que me ayuden en el proceso para tramitarlo de la nacionalidad colombiana y para un cupo para la niña que estudie. Estoy viviendo en Venezuela, tengo todas mis cosas allá y me vine pues voluntario. Yo fui a confiar y metí una carta de desempleo y como a los ocho, diez días me llamaron de aquí al Sena para trabajar aquí. Muy agradecido con el Sena y necesitaba el trabajito. Obviamente el cierre fronterizo ha traído consigo algunos beneficios, uno de ellos pues es incremento en materia del comercio local. Sus ventas han sido mejoradas, igualmente la expedición de algunos decretos como lo es la exención del IVA ha ayudado a fortalecer esta economía. Yo antes echaba una red, dos máximos, ahora he hecho cinco, seis, las ventas han aumentado un 100%, estamos consumiendo lo nuestro, ya no tenemos que irle a rogar ya al vecino país para que nos venda la carne. Aquí también hay productos buenos, aquí hay gasolina, aquí hay carne, aquí hay de todo. Pues el cierre fronterizo nos ha beneficiado porque las ventas se han aumentado, como usted puede ver las filas son interminables de los usuarios que vienen a llevar el producto. ¡Gracias! Sí, bueno, Paula, les contamos a todos los televidentes que nos acompañan aquí en Agenda Colombia que ya en pocos minutos iniciará una rueda de prensa por parte del jefe del equipo negociador del gobierno nacional, Humberto de la Calle, y también Sergio Jaramillo, que es el alto comisionado para la paz, en el que entregará más detalles del reciente anuncio del gobierno nacional en el proceso de paz. También estará en esta rueda de prensa la doctora Paula Gaviria, ella es la directora de la unidad de víctimas, estas tres personas estarán hoy dando detalles de ese importante anuncio que dio el gobierno nacional el día de ayer. Decirle a todos los televidentes que esta rueda de prensa la pueden seguir a través del canal institucional y también vía streaming en www.presidencia.gov.co y continuamos hablando de esas inversiones que realiza el gobierno nacional en la zona fronteriza porque quiero contarle que actualmente se invierten 115 mil millones de pesos en 75 de los 77 municipios fronterizos con Venezuela. Gracias por ver el video.